Ok. Señor Presidente, es uno para mí dirigirme a usted en esta oportunidad y felicitarlo por su conducción de esta reunión. Sin embargo, lamento mucho informarle que Venezuela se opone a la realización de este Consejo Permanente, no sobre la base de lo que dice técnicamente el estatuto del Consejo Permanente acerca de quién puede convocarlo, que dice claramente que un Estado parte puede convocar, o un grupo de Estados partes puede convocar el Consejo, o el propio Secretario General puede convocar el Consejo cuando lo crea conveniente. Eso no es lo que estamos discutiendo y no queremos una discusión técnica, jurídica, sobre ese punto, el cual aceptamos que es un punto técnico. Si no, sobre la base del contenido y el carácter de esta reunión. Esta reunión ha sido convocada para discutir el tema de Venezuela sin el consentimiento de Venezuela. Y ese primer punto es gravísimo, señor Presidente, puesto que vio la letra y el espíritu de la carta de esta organización, incluso yo diría de otro tipo de organizaciones multilaterales, pero como estamos en la OEA, de la carta de la OEA, sobre todo el artículo primero, que es el que rige todo el resto de los artículos y establece el espíritu, donde dice que nada, nada en esta carta puede obligar a un Estado parte a que sean intervenidos en sus propios asuntos. Nada permite, nada permite que los asuntos de un Estado sean intervenidos por parte de ningún otro miembro. Ese es un primer punto. El contenido de esta discusión, el carácter de esta discusión, nosotros decimos que es un carácter intervencionista que viola el artículo primero de la carta. Punto muy, muy, muy importante. Segundo punto importante, Presidente, porque nosotros pensamos que esta sesión no debe ocurrir. Otra vez, técnicamente se puede. Porque han ocurrido, de acuerdo al artículo 20 de esta propia organización, presiones indebidas contra miembros de esta organización. O sea, el artículo 20 establece que no puede ocurrir, no debería ocurrir ninguna forma de coerción de ningún tipo contra los Estados miembros para tratar de forzar su voluntad de cualquier manera. Leo, ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de este ventajas de cualquier naturaleza. ¿Por qué digo eso? Porque fue patente, grosero, abusivo lo que ocurrió ayer, al mismo tiempo que nuestra canciller estaba dirigiéndose a esta organización, cuando un miembro del Congreso norteamericano públicamente amenazó a tres miembros de esta organización con respecto a su comportamiento en relación con Venezuela. Esto es un abuso de poder, esto desnaturaliza los propósitos de esta organización. Ese Congreso, que es el Congreso de uno de los países más poderosos del mundo, se encuentra a menos de 300 o 400 metros, no sé cuál es la distancia exacta, pero a menos de un kilómetro estoy seguro, se encuentra ese poderoso Congreso. Y ayer públicamente amenazó a miembros de esta organización con sanciones de algún tipo si no obedecían el dictamen o las órdenes de parte de este superpoder. Eso también convierte a esta reunión en una reunión de distinta naturaleza a lo que se pretende que ocurra. Son dos puntos muy importantes. Entiéndase bien, por favor, no estoy discutiendo un punto técnico, no estoy discutiendo el estatuto, lo que dice, si quién puede convocar. Estoy discutiendo el carácter de la convocatoria y la naturaleza de esta reunión que viola el espíritu y letra de esta organización. Es muy grave lo que está ocurriendo acá. Es más, ratifica lo que dijo nuestra canciller ayer. O sea, esto se está convirtiendo en un acto grotesco de presiones por parte de fuerzas incluso ajenas a esta organización como el Congreso norteamericano que cree tener el poder y privilegio para presionar a miembros violando el espíritu de la Carta y sobre todo principios sagrados como el respeto a la soberanía de los Estados. Por esa razón, señor presidente, antes de comenzar cualquier procedimiento, yo le ruego que se tome en consideración este punto de por qué nosotros pensamos que este Consejo no debe ocurrir y nos oponemos a su iniciación. Muchas gracias. Gracias. Nicaragua, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La relación de Nicaragua reconoce la presencia del secretario general, Luis Almagro. Saluda la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela y a los distintos representantes permanentes y alternos ante la organización y observadores permanentes. El gobierno de Nicaragua expresa clara y enfáticamente su rechazo y condena a la realización de esta sesión de Consejo Permanente de la OEA que rompiendo con todas las disposiciones y normativas de esta organización ha sido impuesta a un Estado miembro sin consulta y peor aún, desacatando su expresa voluntad de no realizarla. El gobierno de Nicaragua ratifica en esta sesión su respaldo fraternal e incondicional a la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente constitucional, compañero Nicolás Maduro Moros y al pueblo de Venezuela que han sido y están siendo objeto de una campaña destructiva sin precedentes, de un linchamiento político y de acciones desestabilizadoras en los campos económicos y sociales. Traer a este Consejo Permanente, ignorando la voluntad del Estado concernido, la discusión de los problemas externos de un país, no sólo contraviene y contradice el derecho internacional, sino que atenta contra los principios y normas de las cartas de Naciones Unidas y de la propia Organización de Estados Americanos. Este Consejo Permanente está violentando y vulnerando la soberanía nacional de Venezuela, la igualdad jurídica de los Estados y el derecho a la autodeterminación. Este Consejo, a espaldas de Venezuela, sin su consentimiento, se convierte en un mecanismo más de irrespeto y desestabilización. Al denunciar y rechazar la naturaleza ilícita de esta cesión que ha sido repudiada por Venezuela, Nicaragua reclama a la Organización de Estados Americanos y a todos los Estados miembros el cese de la agresión contra la soberanía de ese hermano país. Este Consejo, como hemos dicho, violenta las normas elementales del derecho internacional y de los instrumentos jurídicos de la OEA. Por lo tanto, no puede ser tomado en cuenta, no tiene validez y tampoco sus acuerdos representan mandato alguno para el gobierno y el pueblo de Venezuela. El gobierno de Nicaragua reclama la suspensión inmediata de esta reunión que no ha sido convocada por Venezuela y que convierte a nuestra organización en un instrumento de irrespeto y desestabilización de un país hermano. Venezuela, además, ha mostrado su voluntad y compromiso de encuentro social con la convocatoria al diálogo de su presidente constitucional, compañero Nicolás Maduro, y la facilitación de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos, en un proceso que además está siendo acompañado por la Santa Sede. Nicaragua exige a la OEA suspender de inmediato esta desafortunada y respetuosa decisión del Consejo Permanente, que es a todas luces y para todos los efectos, ilegal, ilícita e inexistente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, Nicaragua. En lo que se refiere a los comentarios anteriores, reitero que de conformidad con el artículo 43 del reglamento del Consejo Permanente, procederemos entonces con la aprobación del orden del día para la sesión del día de hoy, tal y como aparece contenida en el documento CP barra OD barra 2106 barra 17. Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes en esta sesión del Consejo Permanente. Presidente, de principio comparto las opiniones vertidas por quienes me precedieron, pero yo sí quiero una aclaración de parte de la Secretaría de Asuntos Jurídicos al tema reglamentario. Nuestra misión ha tomado conocimiento de que ha habido una solicitud por parte de 18 Estados miembros y uno de los Estados miembros que es el Estado interesado, el Estado concernido del cual se va a hablar, ha solicitado se pueda suspender la sesión y lo ha hecho por escrito. En este sentido, yo quisiera consultar a su presidencia cuál es el procedimiento a seguir existiendo una situación de esta naturaleza, si bien hay el derecho de un Estado a solicitar una sesión, también hay el derecho de un Estado y mucho más, y es el Estado concernido, a solicitar la suspensión de la sesión correspondiente. En ese sentido, quisiera solicitarle que se me pueda indicar la norma, el reglamento sobre el cual se tendría que proceder. Gracias, presidente. Gracias, Bolivia. Voy a proceder en tratar el tema que ha usted indicado. Me gustaría ahora preguntar a la Secretaría de Asuntos Legales o pedirle que, por favor, se exprese al respecto. Como manifestara usted al inicio, esta sesión ha sido pedida por un grupo de Estados en virtud de lo que dispone el artículo 37B del reglamento. y han manifestado el objeto de su petición que, insisto, como usted había aclarado, que no considero que sea violatorio ni de la Carta de la OEA ni de más instrumentos jurídicos. En este caso estamos en una situación muy similar a la que ya ocurriera hace un tiempo cuando una sesión similar fue presentada a solicitud del Secretario General en virtud de estos mismos artículos y de otros. En ese caso hay un orden del día que debe ser considerado por el Consejo Permanente. El Consejo Permanente es quien es competente para decidir sobre su orden del día y sobre los temas que va a tratar y para ello debe proceder, si así lo acordasen, mediante votación. Y la votación en este caso requeriría una mayoría de 18 votos para continuar con la sesión o rechazar el punto de la agenda. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Venezuela tiene la palabra. Muchas gracias, señor Presidente. El punto que estamos tratando de introducir acá es un punto mucho más allá de un punto técnico del artículo 37B. Este es el punto de principio acerca de la soberanía de los Estados y si un país que nunca ha accedido, consentido, que sus asuntos internos sean discutidos en este Consejo Permanente puede ser forzado por un grupo de esta organización. Ese es el punto que estamos discutiendo y no estamos simplemente hablando sin base. Previo a esta reunión, señor Presidente, hubo un comunicado de una facción de esta organización que pretendía decidir asuntos internos de Venezuela, lo cual para nosotros es inaceptable. Ese comunicado prejuzga, preordena, predetermina la conclusión de esta discusión. Incluso ya lo tienen decidido. O sea, su decisión es intervenir en los asuntos internos de Venezuela y como lo decidieron antes, vienen a tratar de consolidarlo acá. Eso para nosotros es inaceptable. Y por eso, señor Presidente, le digo, no hay manera que ningún artículo 37B, 37A, 37CC sea superior al primer artículo de la Carta que dice que no hay ninguna disposición de la Carta ni de esta organización que permita la violación del principio de la soberanía de los Estados. Por eso, no puede un tecnicismo superar a un principio central del derecho de los Estados. Por eso le estoy diciendo, queremos que se discuta no el 37B o el 37C, queremos que se discuta si el carácter de la discusión, dónde, en qué parte de la Carta de esta organización, en qué artículo, en qué capítulo de la Carta de esta organización, en qué artículo de la Carta de esta organización, se puede subvertir la idea de que los Estados son soberanos y no permite que se intervengan en sus asuntos internos. Yo quiero que me digan, pues, el señor consultor jurídico, dónde él encuentra un artículo superior al artículo primero que permita imponernos a nosotros una discusión sobre nuestros asuntos y nuestro consentimiento. Ese es el punto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Cánada, yo de flora. Cánada tiene la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Buenos días. Mejor dicho, buenas tardes, colegas. Tomando nota del comentario realizado por la delegación de Nicaragua, hace un segundo que ha llamado para una suspensión, vamos a intentar, vamos a mencionar el artículo 53 que dice que una vez se solicite una suspensión, tiene que haber una votación para tomar una decisión y si la sala está de acuerdo, podemos avanzar el proceso rápidamente y continuar con la reunión. Gracias, Cánada. Bueno, teniendo en cuenta los comentarios realizados y la opinión legal, hasta el momento, creo que debería poner a consideración de la sala un orden, o sea, mejor dicho, una votación de los Estados miembros. Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La respuesta del secretario de Asuntos Jurídicos es ciertamente que no va al asunto en cuestión, pero también es cierto que el secretario de Asuntos Jurídicos responderá a lo que el secretario general le ha instruido y a lo que el secretario general, obviamente, le está dirigiendo. La decisión está tomada. Hay un plan en este Consejo Permanente para definir y hacer lo que se ha decidido. En ese sentido, presidente, Bolivia expresa su rechazo a esta convocatoria porque rompe con los principios... Están solicitando... Canadá, Canadá, you have the floor. Canadá tiene la palabra. Gracias, presidente. Y perdón, Bolivia. Las normas están claras. El artículo 53 es muy claro. No hay discusión. Si ha habido un intento de suspender la sesión, hay que llevar a cabo una votación y hay que tener dos tercios de los votos. Y si seguimos de esta manera, no vamos a seguir el reglamento de la organización y no estamos aprovechando el tiempo adecuadamente. Por eso menciono el artículo 53. Gracias. Bueno, creo que hemos llegado a un punto en el que para seguir avanzando en el proceso, creo que voy a someter a votación esto por parte de los Estados miembros, inmediatamente. Presidente, estuve con el uso de la palabra. Gracias. Presidente, consulto si puedo continuar. Bolivia, brevemente. B-B-B-B-M- Creo que tenemos que tener primero la votación. La palabra. Punto de orden. Punto de orden. México. Señor presidente, con todo el respeto para la distinguida delegación de Venezuela, de Nicaragua y de Bolivia, usted acaba de tomar una decisión que es la de proceder al voto en cumplimiento fiel del artículo 53 invocado por Canadá. Yo invitaría a todos en la sala a obedecer, a seguir su disposición, su decisión. Muchas gracias. Gracias. Point of order. Punto de orden. Nicaragua. Thank you, Mr. Chairman. Gracias, presidente. El tema aquí no es un problema de votación. Ya lo ha planteado el viceministro de Venezuela. El tema acá es más de fondo y tiene que ver con el elemento de la soberanía nacional y el respeto a la no injerencia de los asuntos internos. Vamos a votar sobre eso. Ese es el tema sobre el que se va a votar. Si esta organización tiene el derecho de violar la soberanía de los estados y intervenir en los asuntos internos. Gracias, señor presidente. Oui. Gracias, Nicaragua. Yo he decidido que tenemos que someter este tema a votación y lo que vamos a votar es la suspensión o no de esta sesión del Consejo Permanente de conformidad con el artículo 53 Bolivia. Bolivia. Muchas gracias, presidente. Yo había cedido el uso de la palabra porque me dijeron que era un punto de orden y no que me iban a quitar el derecho a usar este micrófono. Presidente, yo le decía que Bolivia expresa su rechazo a esta convocatoria porque rompe con los principios del multilateralismo. No se puede hacer un consejo, conocer un asunto sin que el Estado concernido esté de acuerdo. Nada, nada que se haga dentro de este consejo, nada de lo que haga su secretario general, nada de lo que hagan los que así consideren pertinente. Si es que Venezuela no está de acuerdo, no tendrá resultados. En ese sentido, presidente, con esta acción lo que se está haciendo es procesar y juzgar a un Estado sin ni siquiera escucharlo. Una organización que dice tener democracia, que dice respetar los procesos, esta organización no tiene democracia porque ni siquiera es capaz de escuchar. Presidente, yo creo que lo más justo y lo más correcto hubiera sido poder escuchar al Estado concernido y proceder en ese sentido. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con esta sesión y tampoco estamos solicitando ese voto o no ese voto en el orden del día, presidente. Solo queríamos dejar claramente establecida nuestra posición. Gracias. Muchísimas gracias, Bolivia. De hecho, yo debería aclarar de que le voy a permitir ahora a Venezuela también tomar la palabra. Yo debo repetir la pregunta que hicimos al inicio de nuestra primera intervención. ¿Cuál es? ¿Está decidiéndose en esta reunión que la Carta de la OEA va a ser destruida cuando en su artículo primero se opone a que los Estados intervengan en los asuntos internos de Venezuela sin su consentimiento? Ese es el carácter de esta reunión. Puede haber 800 votos y ustedes pueden votar con 1.000 votos, pero están destruyendo el principio organizador de esta organización. No estamos hablando de que tengo más votos, tengo menos votos. Yo no les estoy pidiendo que me acompañen. Lo que estoy decidiendo es si ustedes decidieron de en este momento que no les importa la Carta de la OEA. Eso es lo que quiero que me digan. Yo no estoy diciendo en el artículo 37B si tienen los votos, no tienen los votos. No estoy hablando de eso, señor presidente. Estoy hablando de un principio organizador que se llama el principio de la igualdad jurídica de los Estados y de la defensa de la soberanía de los Estados. Ustedes están diciendo que con el carácter de esta reunión no les importa. Esa es mi gran pregunta. Yo quiero que ustedes me respondan antes de hacer lo que quieran. Respóndame. No nos importa. La Carta de la OEA la destruimos. Nosotros vamos a discutir los que nos den la gana perfectamente. Pero se entiende bien que están destruyendo un principio de esta organización. O sea, asuman las responsabilidades de destruir la organización. O sea, no puede ser que aquí se acorrale, se amenace, se coercione a los Estados, se violen todos los principios y se actúe de acuerdo a un tecnicismo jurídico. O sea, por eso estoy trayendo al principio cuál es la base y el carácter y naturaleza de esta discusión. Ustedes no les importa, díganlo. a nosotros no les importa violar esto. Por eso digo, lo que quiero... Punto de orden, United States. Punto de orden, Estados Unidos. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenas tardes, damas y caballeros. Me gustaría que volvemos al tema que está ante nosotros bajo el artículo 53. Hay una moción sobre la mesa propuesta por Nicaragua y cito, esta moción deberá ser sometida inmediatamente a votación sin debates y se declarará aprobada si cuenta con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Así que recomiendo que pasemos a la votación y se necesitan dos tercios a favor de Nicaragua para suspenderla. Creo que ya ha sido lo suficientemente flexible escuchadas las delegaciones, así que espero que entiendan la situación en la que me encuentro. Creo en esta organización y tenemos que continuar viendo cómo podemos encontrar soluciones. El Consejo Permanente tiene que decidir punto de orden por Nicaragua. Gracias, presidente. Realmente hay confusión, falta de claridad sobre lo que se está discutiendo acá. Venezuela lo ha planteado y ha hecho una consulta que no se ha respondido en el sentido de que si este foro que dice ser un foro de buena fe para promover las relaciones entre los estados va a acordar de que a partir de ahora la carta de la organización va a dejar de ser un instrumento para regir las relaciones entre los estados que puede ser violada, que puede irrumpirse sobre la soberanía de los estados, intervenir en los asuntos internos cuando sea conveniente y desestabilizar a los países. Ese es el tema sobre el que está en el tapete, señor presidente. Sobre eso va a haber un pronunciamiento. Sobre eso es que usted va a votar, a someter a votación. Muchas gracias, Nicaragua. Muchas gracias, Nicaragua. La regla es el procedimiento del Consejo Permanente, artículo 53. Durante la discusión de cualquier asunto del presidente, cualquier representante puede proponer que se suspenda o se levante la sesión. La propuesta se someterá inmediatamente a votación sin debates y se declarará aprobada si cuenta con el voto de los dos tercios de los miembros presentes. Vamos a votar. Señor presidente, por favor. Puente a votar. no puede limitar la libertad de expresión de un Estado. Nosotros tenemos el derecho aquí a decir lo que vamos a decir puesto que ustedes van a decir muchas cosas sobre nosotros. En primer lugar, no han respondido la pregunta, por favor. ¿Cuál es la base legal para romper con el artículo primero? ¿En qué parte? La consultoría jurídica se escapó de la pregunta. No respondió cuál es la base legal dentro de los estatutos de la organización para romper con el artículo primero. ¿En qué artículo, capítulo o parte de la organización dicen que se puede discutir contra la voluntad de los Estados? No me la respondieron. Muchas gracias, Venezuela. Como una cortesía vamos a consultar con el Departamento Jurídico. Primero, el artículo referido del reglamento no habla de tema y creo que ningún Estado puede ser coartada su libertad de traer ante el Consejo permanente el tema que quiera y será competencia del propio Consejo mediante los mecanismos de votos de decidir si ese tema es apropiado o no para que sea considerado. Es al Consejo de decidir eso. Segundo, el principio de no intervención mencionado en la carta hace referencia a la intervención de un Estado. Acá no estamos hablando del tema de intervención de un Estado estamos hablando de un debate en un organismo internacional del cual todos son partes y que puede decidir al final del debate que el tema no conviene tratarlo o si debe ser tratado y para ello existen a su vez distintas normas que autorizan a la organización a considerar la situación de un Estado aun cuando el Estado no haya dado su consentimiento. Cito por ejemplo el artículo 9 de la carta de la OEA o el artículo 20 de la carta democrática interamericana de los cuales todos los que estamos acá son partes. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias. El Consejo Permanente se le solicita punto de orden Nicaragua. Gracias, señor Presidente. Muy breve. Nicaragua quiere aclarar de que no ha pedido votación sobre ningún artículo del reglamento del Consejo Permanente lo que ha secundado ha sido precisamente la consulta la pregunta que ha hecho la distinguida delegación de Venezuela. Es decir, sí, aquí se va a decidir por la injerencia en los asuntos internos por violar la soberanía de los Estados y por respetarla a los países que pertenecen a esta organización. Esa es la esencia de esta discusión. Gracias, señor Presidente. Gracias. Gracias. Venezuela. Muchas gracias, señor Presidente. Presidente. Precisamente, para que vean que no estamos... El señor de la consultoría jurídica intentó una respuesta que es escandalosa. Veamos la respuesta del señor consultor jurídico citando el artículo 9 el cual comienza un miembro de la organización instituido en México. Muchas gracias, señor Presidente. Yo creo que... en primer lugar yo le doy la bienvenida al señor viceministro de la República Bolivariana de Venezuela a esta sala y en primer lugar creo que hay que aclararle que no estamos negándonos a discutir ningún tema. Simplemente no hemos ni siquiera adoptado una agenda. No podemos discutir ningún tema sin una agenda y la agenda propuesta para el día de hoy es sobre la situación en Venezuela y si el señor viceministro quisiera ampliarlo y hacer su pregunta en ese marco mi delegación está dispuesta a responder pero creo que debemos quedarnos en el marco del tema una vez que sea adoptado. Entiendo que Nicaragua no insiste en la suspensión de la sesión entiendo que Bolivia expresamente señala que no se ha pedido la votación que daría la pregunta solamente para la delegación de Venezuela si podemos aprobar la orden del día e iniciar una discusión sustantiva y yo sugeriría que sea el gobierno de Venezuela el primero que pueda hacer uso de la palabra en esa discusión. Muchas gracias. Muchas gracias México. Estados Unidos punto de orden Muchas gracias señor presidente de Estados Unidos quisiera compartir la bienvenida de México al distinguido viceministro de Venezuela bienvenido también queríamos referir la propuesta que presentó Nicaragua que está quitando su objeción para que podamos seguir con el orden del día y invitó también a Venezuela a ser el primer país entre muchos en hablar Muchas gracias quisiera avanzar con esto el consejo permanente se le solicite la decisión si estas reuniones va a ser suspendido segundo el artículo 53 del reglamento del consejo permanente hay una un saludo Gracias. ...en Venezuela lo ha planteado y ha hecho una consulta que no se ha respondido. Estamos discutiendo, por favor, señor presidente, cuál es el tema de esta sesión y en qué parte del articulado de esta organización ese tema puede ser discutido sin nuestro consentimiento. Esa pregunta no ha sido respondida. Eso es lo que estamos diciendo, no que si suspende o no suspende, porque sabemos que tienen los votos. Por favor, responda a la pregunta. Gracias, Venezuela. Canadá tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Ciertamente estoy de acuerdo con mis colegas en darle la bienvenida al viceministro y espero que todas las delegaciones podrán presentar sus puntos de vista y pensamientos al tema de hoy, que es claro, en el orden del día presentado ante nosotros. También sugeriría que esta reunión no ha empezado hasta que se haya aprobado el proyecto del orden del día. Creo que ese es el primer tema del orden del día. La referencia de Canadá del artículo 53, claro, y luego ponerse comentario a los estados miembros y sería importante que el consejo permanente mostrara el respeto ante los miembros de los delegados que han preparado sus declaraciones. Estamos aquí para escucharnos mutuamente. Espero que así sea hoy. Nicaragua, punto de orden. Punto de orden, Nicaragua. Gracias, señor presidente. Creo que es importante que estemos claros de que para exigir respeto hay que respetar a los estados. Es decir, si yo respeto a los demás estados o a otro estado, tengo derecho a exigir respeto. Pero cuando se violenta, como está sucediendo en esta tarde, se vulnera la soberanía nacional de Venezuela, la igualdad jurídica a los estados, el derecho a la autodeterminación, y se realiza una especie de linchamiento político en contra de un estado soberano, eso para el gobierno de Nicaragua es inadmisible. Y esa es la pregunta que aún está por responderse. Está pendiente de que se responda por parte de la presidencia. Gracias, señor presidente. Gracias, Nicaragua. Gracias, Nicaragua. Bolivia tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. He escuchado atentamente lo que el embajador de México ha hecho, que está abierto justamente a debatir todos los temas, incluido el sugerido por el viceministro de Venezuela, y de la misma manera lo ha reconocido el representante de Estados Unidos. Entonces, en todo caso, lo que primero deberíamos hacer es debatir este tema, porque el segundo tema, el que está propuesto en la sesión del Consejo Permanente, depende de la primera decisión que tomemos, sobre el marco de qué estamos discutiendo este tema propuesto. Entonces, yo creo que lo que corresponde es primero resolver el primer tema, la consulta que ha realizado Venezuela, zanjar este debate y posteriormente, si corresponde, se ingresará al otro tema. Yo creo que debemos de atender a la agenda primero. Yo voy a volver a leer en acuerdo con el artículo... Según el artículo 43 de los reglamentos del Consejo Permanente, vamos a proceder con la aprobación del proyecto del orden del día según el documento CPO de guión 2106 barra 17. ¿Podemos proceder? Pues le inviten la palabra. Estimado presidente, esperaría que puedan escucharme al menos. Muchas gracias. Presidente, yo puedo entender que usted crea eso, pero sí nosotros creemos firmemente en lo que es la carta. Y la carta es absolutamente clara. En su artículo primero establece que nada puede estar por encima de la soberanía de los estados. Y creo que este es el elemento fundamental de nuestra discusión y primero se debería definir este asunto. Gracias, presidente. Creo entonces que lo primero que tenemos que hacer es una votación. Eso lo va a resolver. Y según las normas, así hay que hacerlo. El voto, el Consejo Permanente se le pide que decidir si se va a suspender esta reunión según el artículo 53 del reglamento del Consejo Permanente. Gracias. Gracias. Antes de acceder a dar la palabra, voy a consultar con la Secretaría Jurídica en cuanto a la base legal, si se ha convocado de manera legal esta reunión. Y sobre esa mesa vamos a aprobar el proyecto del orden del día. Legal, por favor. Vamos a tratar de aclarar eso una última vez. Hemos tenido propuestas de aprobar la agenda y luego de suspender la sesión. Yo propondría empezar por la aprobación de la agenda que requeriría 18 votos para seguir con la sesión. Porque fue la primera propuesta, que fue la que usted hizo al iniciarse la sesión. Sí. Y yo también quisiera que se clarifique la base en la cual estamos teniendo esa reunión hoy. La base de esta reunión es la del artículo por el cual ha sido convocada, es decir, por la solicitud de un grupo de Estados para tratar el tema de la situación en Venezuela. Ese es el tema de la reunión. Y los Estados, en uso de su soberanía, tienen derecho a plantear... ...del Consejo Permanente los temas que consideramos... ...y deben oportunos sobre el que el Consejo analice. Gracias, señor Presidente. Gracias. Punto de Obre. Nicaragua. Gracias, señor Presidente. La cuestión aquí no es un tecnicismo jurídico. La cuestión acá es que no se trata de un asunto técnico. Si no, nos estamos convocando, no estamos convocando a votar. Es una cuestión de fondo y de principios. Y es el principio del derecho a la no injerencia en los asuntos internos y el derecho a la autodeterminación y el respeto a la soberanía de los Estados. Ese es el asunto sobre el cual trata el tema. Así que necesitamos claridad sobre el tema y necesitamos que se responda. No queremos respuesta de tecnicismo jurídico porque eso no está respondiendo la sustancia de lo planteado por la Delegación de Venezuela. Gracias, señor Presidente. Creo que, honestamente, hemos ya discutido esto demasiado. Entiendan, por favor, que ya fue suficiente debate por el día de hoy. Venezuela, una vez más. Esto ocurre, señor Presidente, cuando tratan de violar la soberanía de Venezuela. Entonces, por esto tenemos que ser firmes en lo que estamos diciendo. La respuesta del señor consultor jurídico no es suficiente. Él dice que los Estados en su soberanía pueden decidir discutir lo que les dé la gana. Es decir, los Estados en su soberanía no pueden violar la carta. Así de sencillo. Y están violando la carta cuando en el artículo primero violan discutir nuestros asuntos internos sin nuestro consentimiento. Por eso le digo, no hay base legal para esta sesión cuando toman ese tema y discuten esta naturaleza. Por eso, señor Presidente, si ustedes continúan con este procedimiento, nosotros protestamos enérgicamente la naturaleza de esta reunión. Ustedes decidieron discutir la intervención en los asuntos internos de los Estados sin su consentimiento, puesto que simplemente, como van a discutir Venezuela y no les interesa la opinión de Venezuela, están cometiendo una violación interviniendo en nuestros asuntos internos. Básicamente ese es el punto. Que quede claramente para el resto del mundo que de aquí en adelante están violando la carta y no hay subterfugio legal posible que permita que se viole este principio. Eso es lo que queremos que quede claro. Muchas gracias, Venezuela. En Venezuela tomaremos nota. ...de orden del día. De acuerdo al artículo 57 del reglamento del Consejo Permanente, las decisiones de este Consejo se toman por la mayoría absoluta de votos de sus miembros. Por lo tanto, pasaremos a votar el proyecto del orden del día que figura en sus pantallas. Los Estados miembros deberán manifestarse sobre el proyecto del día. Nicaragua, point of order. Punto de orden, Nicaragua. Señor presidente, muy brevemente, Nicaragua se suma a la protesta del gobierno de Venezuela y considera esta acción, este ejercicio como una acción inamistosa que violenta la soberanía del gobierno de Venezuela y atenta contra el principio de la igualdad jurídica de los Estados. No podemos establecer un doble patrón en esta organización ni tampoco podemos ejercer la discriminación en contra de ningún Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, Nicaragua. Vamos a proceder al voto ahora. Venezuela, point of order. Punto de orden, Venezuela. Gracias, señor presidente. En vista que no sabemos exactamente lo que van a votar, pero entendemos, ya creo que entendemos después de toda esta discusión que ustedes van a discutir la intervención en nuestros asuntos sin nuestro consentimiento, yo pido por favor que su votación la haga de modo nominal y que entendamos que estamos decidiendo, creo que esa es la pregunta, nuestros asuntos internos sin nuestro consentimiento. Muchas gracias. Argentina. 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 Esto es lo que se va a ocurrir. Señor presidente, siguiendo su guía, creo que tendríamos que estar votando ya a esta altura, después de... nosotros estamos votando el orden del día de este consejo que ha sido convocado de conformidad con la carta y no con... Entonces, si nos vamos a... a la carta con esa férrea voluntad, nos tenemos que apegar a todos los artículos de esa carta. Bolivia. No al injerencismo, presidente. No. Brasil. 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 Sí. Por favor, pónganse los micrófonos a la hora de pronunciar su voto. ¿Canadá? ¿Canadá? Sí. ¿Chile? ¿Chile? Sí. ¿Colombia? ¿Colombia? Sí, señor presidente. ¿Colombia? Sí. ¿Costa Rica? Costa Rica. ¿Dónde está el orden del día? Sí. ¿Dominica? Sí. No. ¿Dominica? No. ¿Ecuador? ¿Ecuador? No. ¿El Salvador? No. ¿Estados Unidos? Sí, a favor. Sí. ¿Granada? Absente. ¿Granada? Ausente. Guatemala. Guatemala. ¿Guayana? ¿Guayana? Sí. Sí. ¿City? ¿Haití? No. No. ¿Honduras? Honduras. ¿Honduras? Se aprueba el orden del día. Sí, gracias. Sí. ¿Honduras? ¿Jamaica? Jamaica. Sí. Sí. ¿México? México. Sí. Sí. ¿Nicaragua? Nicaragua. Contra la injerencia. Gracias. Against. No, Mr. President. Thank you, sir. No, señor presidente. Gracias. Panamá. Sí. Sí. Paraguay. Paraguay. Sí, señor presidente. Perú. 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 A favor, señor presidente. Infe. República Dominicana. No. No, gracias. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once en contra, dos abstenciones y una ausente. Escuchemos. Once. Abstenciones, una. Y ausente, uno. Perdón, dos abstenciones y una ausencia. Muy bien. En base a los resultados, se aprueba la agenda. Ahora, seguiremos adelante con una discusión sobre la situación. Venezuela. Muchas gracias, señor presidente. Nada más quería que quedara claro, porque nosotros estamos muy conscientes que estamos hablando no nada más a los miembros de esta sala, sino estamos hablando a un público mucho más amplio fuera de esta sala, que creemos que lo que aquí se ha consumado es una flagrante violación de los principios de esta organización y que todo lo que ocurra de acá en adelante lo protestamos enérgicamente, se hace contra nuestra voluntad, lo combatiremos donde sea necesario y que se entienda que la voluntad que esperábamos de parte de un grupo de usar esta organización para el bien de sus miembros se desvaneció y entendemos entonces que de aquí en adelante se está consumando un acto hostil contra la república y el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Ahora procederemos con la consideración de la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora les doy la palabra a las delegaciones. México tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que la delegación de Venezuela no quiere hacer uso de la palabra en primer término, propuesta que a mi delegación le hubiera parecido la más adecuada, sin embargo no lo veo en la pantalla. Siendo así, yo quisiera pedirle su autorización para hacer dos intervenciones. Una primera intervención en nombre de los 14 países que firmamos la declaración del 23 de marzo pasado y si usted está de acuerdo, una segunda intervención en el orden que me corresponda de la lista de oradores a título nacional, en donde además podré abordar de manera más amplia algunos de los planteamientos que el señor viceministro nos hizo hace unos momentos. Procedo entonces a leer la declaración sobre Venezuela, suscrita el 23 de marzo de 2017. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos de América, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, profundamente preocupados por la situación por la que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela, reiteramos nuestro compromiso con la promoción y la defensa de la democracia y los derechos humanos en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana. Recibimos el informe del secretario general de la OEA sobre Venezuela, el cual evaluaremos con detenimiento, con miras a acordar el curso de acción que corresponda dentro de la organización. Sin perjuicio de ello, consideramos que la suspensión de un país miembro, como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso y que antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable. Reiteramos que el diálogo y la negociación son la vía idónea para llegar a soluciones duraderas a los problemas que afronta el hermano pueblo venezolano. En este sentido, hacemos un llamado para que se cumplan a cabalidad los acuerdos alcanzados en el marco de las mesas establecidas durante el proceso de acompañamiento impulsado por los expresidentes y la Santa Sede y avancen en la pronta identificación de soluciones concretas con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para garantizar la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas. Consideramos urgente que se atienda de manera prioritaria la liberación de presos políticos, se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional según la Constitución y que se establezca un calendario electoral que incluya las elecciones pospuestas. Finalmente, los gobiernos que suscribimos esta declaración reiteramos nuestra disposición a colaborar con el pueblo y el gobierno de Venezuela en todo aquello que pueda contribuir a una solución de los desafíos políticos, económicos y sociales en ese país y nos mantendremos atentos a los esfuerzos para abordar estos desafíos durante las próximas semanas a fin de considerar próximos pasos necesarios, los próximos pasos necesarios. Muchas gracias.